Pangua 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 El significado de Pangua es el siguiente Nosotros le llamamos Pangua a las ropas o tenis Cualquier cosa que nosotros compramos en la tienda que no son originales Por ejemplo, si tú vas a una tienda donde no venden ropa de marcas originales Y tú la compras, un amigo te dice ¿Dónde tú compraste esos tenis? Porque son Pangua, no son originales Para suscribirte dale click aquí Y podrás encontrar un gran contenido muy importante Que te podrá ayudar a aprender palabras nuevas dominicanas Y podrás disfrutar con todo el contenido que te estamos mostrando ¡Wow! Aquí tenemos mucho más videos en los cuales podrás aprender mucho más De lo que son los lenguajes en español dominicano